Hola, perdonadme el aspecto, pero estoy haciendo footing y he llegado al sitio en el que siempre me paro y aquí es mi sitio sagrado. A ver si podemos verlo. Acabo de subir la cuesta corriendo y desde aquí se puede ver el pueblo de Valdonuño Fernández y la verdad es que simplemente es un sitio precioso. Arriba, en lo alto, en el monte y con unas vistas preciosas. Y aquí lo que hago es hago, siempre hago un poco de meditación o también rezo, le doy las gracias al universo por todo lo que tengo. Y también siempre desde aquí le envío un mensaje a alguien y para darle las gracias, para hablar de amor, del amor, de la amistad. Y hoy toca enviaros un mensaje desde mi punto, mi lugar sagrado. Y quiero decir, quiero deciros que sin vosotros, Life Speed Spanish no sería nada. Sin vuestro apoyo, sin vosotros. Entonces, os doy las gracias, bueno, de mí y de Cintia. Pues estoy sudando, me estás cociendo los ojos, el sudor. Pero os lo agradecemos mucho, mucho, mucho lo que hacéis, todos los comentarios bonitos, el apoyo. Y yo, todos los seguidores de nosotros y los que hayan comprado los libros o los help sheets o los de ser socio. Vosotros, la verdad, vosotros sois nuestro negocio. Y es muy importante que se lo digamos, porque vosotros, la verdad, vosotros nos habéis ayudado a tener la vida que siempre queríamos. Y vivir en un lugar en el que siempre queríamos vivir. Entonces, gracias a vosotros. Y sois muy, sois muy, muy, muy súper simpáticos y amables por habernos dado esta oportunidad de vivir así. Entonces, muchísimas gracias, de corazón, muchas gracias por lo que nos habéis hecho. ¿Vale? Entonces, os dejo, vamos a hacer una vuelta otra vez para ver todo. Hasta luego, chicos, hasta luego, hasta la próxima. Adiós. Adiós.